Para la familia Santos Bejarano, Cristo es tu fortaleza Hoy yo quiero cantarle una alabanza a mi buen señor Hoy yo quiero expresarle todo lo que siente mi corazón Y quiero glorificarle con todo el alma y todo mi amor Por las grandes maravillas que en mi vida ha hecho el Señor Y quiero glorificarle con todo el alma y todo mi amor Por las grandes maravillas que en mi vida ha hecho el Señor Porque solo tú eres digno de la gloria a Dios Mi vida estaba perdida sin tu dirección Pero Jesucristo vino y me iluminó con su luz de amor Me limpiaste del pecado, me diste salvación Por tu sangre poderosa, nueva criatura soy Ahora mi alma te canta y te brinda adoración Oh mi buen señor Me limpiaste del pecado, me diste salvación Por tu sangre poderosa, nueva criatura soy Ahora mi alma te canta y te brinda adoración Oh mi buen señor Angelino Tobás y Nilza Palacio, sirviéndole al Señor Iglesia si estás pasando por un momento de tribulación Hoy quiero recordarte que Jesucristo es tu ayudador No temas, no te sientas triste porque un amigo te abandonó Piensa que Jesucristo también fue despreciado por darte su amor Porque siendo rey de reyes nunca le importó despojarse de su trono Deja en su mansión para venir a este mundo a sufrir el dolor por tu salvación Agradecelo hoy a Cristo y canta tú también Brindale tu alabanza al Dios de Israel El destino de la gloria y todo el poder por los siglos Amén Agradecelo hoy a Cristo y canta tú también Brindale tu alabanza al Dios de Israel Él es digno de la gloria y todo el poder por los siglos Amén Porque solo tú eres digno de la gloria a Dios Mi vida estaba perdida sin tu dirección Pero Jesucristo vino y me iluminó con su luz de amor Me deslizaste del pecado, me diste salvación Por tu sangre poderosa, nueva criatura soy Ahora mi alma te canta y te brinda... Gracias por ver el video...